Estamos esperando que entre el paciente número mil de la primera dosis, porque ya tenemos 260 personas vacunadas con segunda dosis. Primero, la gente, la sensación de la vacuna, a veces uno no toma la dimensión y vas a escuchar cuando le haga la pregunta cómo se sienten aliviados cuando reciben ya la primera dosis. Villas-Casubi tiene 2.800 habitantes. Deben vacunar a 2.200. Ya cumplieron con la mitad y así están muy cerca del hogar la tan ansiada inmunidad de rebajo. ¡Adelante! ¡La persona número mil! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Una alegría muy grande siento! No por mí, sino por todo el pueblo, por supuesto. ¿Se siguen cuidando? Sí. Yo, por lo menos, y mi familia sí. Y sé que mucha gente en el pueblo se cuidan. Por más que esté vacunado. Sí. ¿Cuántos turnos están dando en promedio por día? ¿Cuántas personas vienen? Y tenemos un promedio de entre 50 a 80 personas. Cuando llega más cantidad, hemos llegado a 154 personas en el día. Una de las claves que favoreció el avance de la vacunación fue la gran cantidad de adultos mayores en el padrón a inmunizar, lo cual facilitó la llegada de las primeras dosis. Tenemos alrededor de un padrón de jubilados de 700 personas. Entonces, eso hizo avanzar rápidamente. Bueno, ¿están un poquitito más tranquilos? Sí, la verdad que sí, porque de a poco se va pudiendo avanzar en la vacunación y también porque el número de casos, gracias a Dios, está controlado. Al ser una localidad pequeña, podemos rápidamente hacer la trazabilidad del caso. Realmente, entre todos nos podemos cuidar. Ahí, gracias a Dios, ha habido muchas vacunas. Así que es distinto en otras poblaciones donde hay mucha cantidad acá. Gracias a Dios, la estamos pasando bastante bien dentro de todo. Hace 20 días no teníamos ningún caso en el pico. Y hoy tenemos un promedio de 4, 5 casos. Todas las semanas hacemos el testeo masivo. Otra de las claves en el control de los contagios es la gran cantidad de testeos y el incentivo para hacerlo, especialmente un día por semana, los viernes. La población que más está hisopando es alrededor de los 30, 40, 50 años, son los que más dispuestos están. Capaz que por el tema laboral, de no exponer a compañeros de trabajo, estimo, por ahí esa es como la preocupación mayor. El año pasado la pasaron mal y eso le sirvió, me parece, también para aprender, ¿no? La pasamos mal porque teníamos un control muy adestrito. Yo creo que era uno de los más adestritos de la zona. Y llegó a Villas Casubis, de otra localidad, que era de Hernando. Y justamente en un lugar que estaba al frente, donde era el control, que era el único ingreso, un solo ingreso y un solo egreso teníamos. Y nos estalló mal. Que comieron un asado, ¿eh? Comieron un asado, son los muchachos. Y bueno, eso se desparrábamos, no conocíamos. ¿Tuviste medio pueblo aislado casi? Sí, llegamos a tener casi 700 personas aisladas, ¿sí? Pueden llegar a tener dolor de cabeza, fiebre, malestar corporal, dolor muscular, malestar gástrico, eso es normal de la vacuna. A 70 kilómetros, en el departamento Río Segundo, la localidad de Las Junturas vive una realidad similar. De los 1.950 habitantes, deben vacunar a 1.350. Y ya están muy cerca del objetivo del 70% de la población inmunizada, por lo menos con una dosis. Es un logro, por supuesto que sí. Lo da más tranquilidad, pero así mismo no hay que dejar de tomar las precauciones necesarias, ¿no? Perdón, me emociono. No, está muy bien. Me imagino que le da más tranquilidad también. Sí, 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 seguramente. Seguramente hay una tranquilidad para pasar todos estos malos ratos que estamos pasando con todo esto, ¿no? Creo que esta de vacunarse ya de por sí a uno es como que internamente lo tranquiliza, ¿no? Y esto hace también que uno se siente un poco más confiado a veces. Siempre le decimos que por más que estén vacunados deben seguir cuidándose, ¿no? Pero ya tener casi 700 dosis colocadas en nuestra comunidad es un logro muy importante. ¿Están vacunando a todos los mayores de 18 años? Ya mayores de 18 años y también todo lo que es personal de salud y atención a adultos mayores ya están prácticamente al 100% vacunados. Gracias por ver el video.